Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Más que vencido es ser Cristo, más que vencido es Cristo, mucho más Hoy quiero hablar de nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué voy a hablar del nacimiento? Me refiero ¿Por qué voy a hablar del nacimiento? Porque llega la Navidad Y hay mucha controversia si tenemos que festejar o no la Navidad Que si es el Dios Sol Ay hermano, no quiero ni perder tiempo En analizar eso Si es que no querés festejar la Navidad No te vas a ir al infierno por eso Si querés festejar la Navidad Tampoco te vas a ir al infierno por eso El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo no tiene la vida El que ha creído es salvo El que no ha creído Está en condenación No hace falta ser teólogo Es muy clara la Biblia Que nuestra salvación es por la fe de lo que Jesús hizo en la cruz Me voy a agarrar de un pasaje que está en la pequeña carta escrita a Tito Donde mucha gente puede encontrar un espacio para manipulación Pero creo que es perfectamente aplicable a lo que estoy hablando Dice, para el que es puro, todo le es puro Para el que es impuro, todo le es impuro Me encanta armar el pesebre hermanos Y vieron lo del arbolito Que es lo celta Y había todo un ritual Que venía en espíritu Y porque no se quería dar a su Hijo para sacrificio Y atropellar Mil historias Armo arbolito No me voy a ir al infierno por eso No te estoy diciendo que lo hagas Estoy diciendo Jesús nació No vamos a encontrar en la Biblia una fecha de su nacimiento Voy a hablar de eso Pero básicamente porque ustedes creen que no hay La Biblia es todo el consejo divino Te repito Todo el consejo divino Para tu salvación Ahí no falta nada No falta nada Ni podemos sacar nada Es integral Es poderosamente uno Con el que se hizo carne Y en base a eso podemos agarrar estos eventos Sabemos que el Papa Noel ya le desplazó a Jesús Y en la Pascua el conejo aparece también ¿Verdad? Y que esto es una forma de desviar la atención de la gente ¿La atención hacia quién? Hacia el protagonista Hacia aquel que nació Y en la Biblia no vamos a encontrar Te repito Que él haya nacido en tal o cual fecha Pero categóricamente como es hemisferio norte ¿Verdad? Y esta temporada del año Ahí hace mucho frío No nació en diciembre Porque si no Esos pastores no pudieran haber estado allí No se viaja en diciembre Y el emperador jamás iba a promulgar Un censo Sabiendo que la gente que se tenía que trasladar A sus lugares de nacimiento A sus lugares de origen Podían morir en el trayecto No fue esta época Pero no es el punto El punto es que nació Y en mi casa Festejamos que Jesús nació Entre tantas basuras que se festejan hoy en día Déjenme, hermano No se tropiecen conmigo Que yo quiera festejar El nacimiento de Jesús ¿Le da claro? Sabemos que no es en diciembre y todo eso Pero lo que sí nació Lo que sí existió Y no solamente la Biblia lo dice Lo dice Tu calendario Año 2020 Antes y después de Cristo Es un mito Es una cortina Ahí está en la historia de la humanidad Cuando se hace historia A, C, D, C No vas a encontrar Está ahí No vas a encontrar otro parámetro Está el antes y el después Y hay más de 100 Libros O historiadores O contextos de algún escrito Más de 100 Casi 130 Sacando la Biblia, gente Que hablan De un tal Jesús Pudiera yo nombrarles algunos Por ejemplo Tácito Cornelio Tácito Por la duda No le pongan Cornelio ¿Verdad? Hace rato era Cornelio el romano Porque hoy nuestro contexto social No está muy bien visto eso ¿Verdad? Para el que tenga oído Oiga Pero ese es otro tema Él es un historiador romano Entre los 14 antes de Cristo Hasta los 96 después de Cristo Estamos hablando Contemporáneo Contemporáneo Romano Que escribió Que escribió Pudiéramos hablar De eso Y tengo muchos versículos bíblicos Que creo que son más importantes Todo esto Vamos tal vez a analizar más Cuando hablemos De la resurrección Porque Cuando hablo de esta gente Lo que estoy queriendo decir Es que nació O sea Vivió Estuvo Caminó Un hombre llamado Jesús Que es un antes y un después Para la historia De la humanidad Gallo Gallo también es otro Amigo de Plinio el joven Que también es otro Gallo es su etionio Plinio el joven Flavio Josefo Luciano Y así podemos ver Varios que están acá Y que fueron Más o menos contemporáneos Del tiempo en que Jesús Estuvo Sobre la fase de su creación Caminó Sobre la fase de la tierra Y las constituciones Especialmente De las naciones de occidente Fueron impactados Por lo que él enseñó Lo que hoy se conoce Es la fe Judeo-cristiana Ustedes saben Toda esta cuestión Del feminismo Y toda esa historia Que implica ahí Y no estoy analizando Que las mujeres No tengan O no sean dignas De De sus derechos Y todo eso ¿Verdad? Pero quiero nomás decirte Que Jesucristo mismo Dijo Y las sagradas escrituras Dicen No hay judío Ni griego No hay libre o esclavo No hay varón Ni mujer Todos son Uno en Cristo Se puso al mismo nivel Si habla de roles Y todo eso Es otra historia Pero no es que el hombre Es más Ni alguna raza Es más Ni alguna condición social Le hace al hombre Más No No enseña Eso en la Biblia Y toda la sociedad Que fue impactada Por ese antes Y ese después Es la única sociedad Donde esta gente Se manifiesta ¿Sabes? Mujer occidental Mujer paraguaya Vuelvo a decir Hay discriminación Hay problema No solamente para las mujeres También para los hombres En distintas facetas O en distintos Estamentos sociales Pero ¿sabes? Mujer paraguaya Mujer latina Que en Oriente No puedes levantar tu voz Gracias a Dios Hoy visto así en el WhatsApp Llegó así una notificación Estaban haciendo un reportaje Discúlpenme No sé si hay respaldo científico No sé Seguramente algún análisis De hacer Pero decía Los hombres Que viven con mujeres Enojonas Viven más Y yo dije Aleluya Eso en Occidente Seguramente pasa Y vivimos más Tendríamos que sacar Un poco Algún análisis De la edad De cuánto llega La gente en Oriente Y los que estamos aquí Y los que estamos aquí Hacia Occidente Porque allá no les va a levantar La voz Mujer Hay partes del Corán Por ejemplo Que dice Le puedes castigar Pero donde no se ve Para no avergonzarle En público Tapabocas Todo el día No es COVID Y muchas otras cosas Que no son el punto Estoy hablando Que cuando Él nació Y vivió Transformó Qué cosa Lo que transformó Gente Corazones Y hubieron corazones En determinados lugares De la humanidad Que fueron tocados Y fueron transformados Y tomaron decisiones Que otros agarren La decisión de ellos Es otra historia No nos podemos enojar Con el cristianismo Que conquistó El imperio más poderoso Que existió En el mundo antiguo Como es Roma Lo hicieron con su sangre Hermano Lo hicieron cantando Siendo quemados vivos Y arrojados En los circos romanos Con leones Siendo un circo Así lo conquistaron Después lo que hicieron La gente que vino Es otra historia Poniéndose la bandera Supuestamente de Cristo Pero no son de Cristo ¿Por qué yo digo No son de Cristo? Por ejemplo La Inquisición ¿Qué le decía a Pedro? Jesús a Pedro Cuando sacó su espada ¿Qué le dijo? Fallaste Pedro Le tenías que haber Cortado la cabeza Dijo Mete tu espada Porque al que hay hierro Mata, hierro muere Y Pablo que enseñaba Las armas de nuestras milicias No son Carnales Son espirituales Jesucristo transformó Todo Y aunque hay gente Que tomó su nombre De una manera falsa Sin que sus corazones Estén transformados Él sigue Transformando Porque Él Nació Él vino y caminó Y vamos a hablar Por qué lo hizo Voy a hablar rápido Así algunos pasajes Me gustaría que anoten Si no que el Espíritu Santo Guarde en tu corazón Pero dice Que no hay mejor memoria Que la punta de un bolígrafo ¿Verdad? Y que después estudies Que veas los pasajes Que se relacionan Y que te afirmes Que te afirmes En tu fe Porque es lo único Que nadie te puede sacar Y es lo único Que te va a sostener Es como la figura Parado Alguien O edificando Alguien Su vida Sobre una roca Esa es nuestra fe Porque van a venir Los problemas Escucharon ese O uina O uina Están viniendo hermano No quiero sonar Muy así apocalíptico Pero o uina hermano Como dijo Un pastor muy admirable Para mí por lo menos Las trompetas Van a sonar O uina Dice En relación A Jesús y su nacimiento La Biblia lo testifica Esto es para el creyente Esto es para que Para que se sostenga El creyente Por supuesto hermano ¿Quién nos visita Por primera vez? Por favor No sean coa Mira un poco Dos señoras Bienvenidas Allá en el fondo Hay dos Dios mío ¿Cómo entraron en el link? ¿Quién les pasó? Bienvenidos Hay alguien más Que nos está visitando Por primera vez Bienvenidas señora ¿Cuántos son? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Quién más? Sí Por primera vez Después de la pandemia No, ya te viste ya Bienvenido Un aplauso Bienvenida por favor Aleluya Al Espíritu Santo No sé cuál es tu relación Con el Señor No sé No soy Dios Pero yo puedo decir algo Vas a escuchar la Biblia Un demonio no te trajo El Espíritu Santo Tuvo que haber motivado No sé si por dolor Por curiosidad No sé A mí por lo menos Cuando ya estaba totalmente exprimido Cuando dije Ya no tengo fuerza No puedo salir adelante Esos dos que están ahí Que se movían hacia el cuello Yo primera vez Les estoy viendo Aunque tienen tapabocas Primera vez que vienen Sí o no Ahí los que están Al lado del Pilar Segunda vez ya Ah bueno Yo nomás no les he visto Bienvenidos también Les pongo un aplauso También a ellos A propósito Te dice varón Porque va a ver Que está así Ya safeno Nos hizo levantar las manos Somos tímidos Los paraguayos Perfil bajo ¿Verdad? Yo sí recuerdo Una vez tenía Ya conté esto Tenía que tocar la flauta Y practiqué muchísimo Por eso no estoy acá ¿Verdad? Se me quedó Ahí me tiene que sanar Solamente el Señor Y cuando íbamos entrar así Ahí estaba la gente Cuando íbamos entrar así Con la flauta Me fui con mi Me escondí No me animé a subirme A mí me cuesta mucho Estar acá Pero el Señor me empujó Y me fue dando Una confianza No en mí Sino en su palabra Y mi confianza Es hablar la Biblia Y la Biblia Según Dios Y la misma Biblia Diciendo Él vigila sobre su palabra Para que no vuelva vacía Él hace que cumpla El propósito Por la cual La envía a los corazones Que la palabra Toque tu corazón Amén gente En todos Pero muy especialmente Para los que nos visitan Por primera vez Fíjense Lucas 2 11 dice Os ha nacido hoy Cuando dice un hoy Quiere decir Que hubo un día específico Galasta dice En el día que Dios Tenía ya establecido Lo manifestó A Cristo Ese era el hoy De los pastores En la salutación Pero es nuestro hoy eterno Nació Cor-poral-mente Y lo vamos a extender Nació Cor-poral-mente Y vuelvo a decir Cor-poral-mente Es muy importante Entender El evento De que se hizo carne En el pesebre Así como Hacemos acá en Paraguay Así El niñito Así estuvo Y vieron la paja Porque el pesebre Es ahí el comedero De la vaca Ahí le bajaron Al rey de la gloria Tremenda imagen ¿Dónde lo buscaron Los sabios del oriente? ¿Dónde buscaron Al rey De los judíos? Porque vieron La estrella de David En el pesebre En el palacio Fueron a buscarlo En el palacio Sabían que tenía Que nacer Pero el Señor Venía A romper Esquemas Esquemas Paradigmas Que trazó El pecado En el corazón Del ser humano Entonces ¿Qué es lo que nació? Nació un salvador Que es El ungido de Dios El Cristo El Señor Lucas 2 11 Juan 1 El apóstol Juan Primer capítulo Versículo 14 Y aquel verbo La palabra ¿Saben cuál es Aquel verbo? Cuando Dios dice De la pluralidad De la única deidad Del Dios trino Aunque no vamos a encontrar La palabra Trinidad En la Sagrada Escritura Pero si lo podemos ver Desde el Génesis Diciendo Hagamos Y se lo ve en el principio Era Dios el Padre Y el Espíritu de Dios En el mollazo de la fala Ahora mismo el Espíritu Santo Y dijo Y dijo El verbo Todas las cosas Son por él En él Como se estaba cantando Y vuelven a él Porque son para él El verbo De eso está hablando ahí Juan Cuando narra Lo narra para los hebreos Que conocen Todo ese contexto De la Tanaj Del Antiguo Testamento Y hoy para nosotros Los que somos injertados Por la fe Aquel verbo Fue hecho carne Y habitó Entre nosotros Vimos Por eso cambió La historia De la humanidad No vieron un fantasma Vimos Aleluya La gloria Como la gloria Del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Pablo Describe a Timoteo En la primera carta Muy fácil de memorizar Porque casi la mayoría De los evangélicos Sabemos Juan 3.16 Esta es la primera carta A Timoteo 3.16 Dice E indiscutiblemente Grande Es el misterio De la piedad Juntemos la palabra Salvación Piedad Verbo Grande es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído En el mundo Recibido Arriba En gloria Entre cada coma Hay predica Profunda Pero como inicia Todas esas comas Se hizo carne Romanos También el apóstol Pablo A los cristianos Que estaban En Roma 9.5 De quien son Son los patriarcas Está hablando De Jesús Y de los cuales Según la carne Vino Cristo Si Porque Cristo Tiene una Genealogía Podemos encontrar Su genealogía En Mateo Su genealogía En relación Al A la promesa Que Dios le hacía A David Lo que comienza De Abraham Para que él Sea identificado Como el rey De los judíos Saben que estaba Colgado ahí Encima De la cruz Cuál era la sentencia O el motivo De su crucifixión Rey de los judíos Quisieron cambiar Pero quedó escrito así Rey De los judíos Lucas también Hablaba de su genealogía Pero arrancando Desde Cristo Y yendo Hasta los testículos De Adán Literalmente Y es importante Que entendamos esto Porque vamos a hablar De los dos Adán Porque el primero Es una figura De Cristo ¿Por qué? Porque toda la humanidad Estaba En los testículos De Adán En los lomos De Adán Y de ahí pasa El pecado A todos Pero Jesús No nació De un varón Lo vamos a entender Enseguida Vamos a hacer Espectacular Que una virgen Quede embarazada No es cosa De onda Dios es espectacular Pero Él no hace Espectáculo Dios es sobrenatural Y Él hace Decí conmigo Lo justo Y lo justo De Dios No es que Él está limitado Lo justo De Dios Es justicia Eso es lo justo De Dios Dice también Ahí En Colosenses 2.9 Porque estamos apreciando Que la Deidad Se hace carne Dice Colosenses 2.9 Porque en Él Habita corporalmente Toda La plenitud De la Deidad El apóstol Pedro En su segunda carta Capítulo 1 Versículo 16 Porque no Os hemos dado A conocer El poder Y la venida De nuestro Señor Jesucristo Siguiendo fábulas Artificiosas O cuentos de Hada Cuentos de Disney No gente Decía el apóstol Pedro Como continúa Sino como Habiendo Visto Con nuestros Propios Ojos Su majestad Pedro y Juan ¿Recuerdan El primer capítulo De Juan? Gloria como El unigénito Vimos su majestad La transfiguración Por un momento dado Como si el cuerpo De nuestro Salvador Fuese un velo Que literalmente Lo es Que representa También el velo Dentro del templo Que separaba El lugar santísimo Del lugar santo Estaba hecho Con piel de un animal Ese velo Se corre Para que vean Al santísimo Estaban Pedro Juan y Jacobo Tanto fue El gozo Que se querían Quedar a vivir ahí Y él decía Gente Yo no le estoy Contando a usted Un cuento de Hada Lo vimos Lo vimos Y dicen Toda esta gente Que estudia La conducta Del ser humano Los forenses Criminalísticos Que Que un grupo De gente Puede hacer Un convenio De mentiras Para sacar Un provecho Y sostenerlo Pero cuando Ese convenio Artificioso Comienza A redituarles A ellos En desgracia No lo van A poder sostener Todos Van a decir Es mentira Perdieron Su condición Social Su familia Su vida Y dijeron Una y otra vez Vivió Murió Y resucitó Lo vimos Lo tocamos Jesús 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 tiene una genealogía Habíamos dicho Pero Jesús Pueden ir conmigo A la carta A los hebreos Capítulo 7 Cuando decimos Tiene una genealogía Cuando decimos Nació No estamos diciendo Que el es creación Renitud de la deidad Gloria del unigénito Verbo Desde el génesis Hebreos Capítulo 7 Porque este Melquisedec Melquisedec figura Sacerdotal Repito Figura sacerdotal En la figura sacerdotal De Jesús El apóstol Pedro Enseña Vos y yo Somos Un linaje De sacerdotes De sacerdotes Pero no cualquier Sacerdocio Dice somos Real Sacerdocio Porque entramos En un linaje Real Descendientes De Abraham Por la fe Tu descendencia Será Como la arena Del mar Judíos Árabes Todo lo que vos quieras Y majelitas Y todo eso Pero también Como las estrellas Del cielo Hijos de Dios Creyentes Dice Este Melquisedec Rey de Salem Príncipe de paz Sacerdote Del Dios Altísimo Que salió A recibir Abraham Que volvía De la derrota De los reyes Había triunfado Abraham Sobre cinco reyes Y le bendijo A quien así mismo A quien así mismo Dio Abraham Los diezmos Los diezmos Están ante De la ley Es una figura Espiritual De compromiso Y dependencia Los diezmos De todo El botín De lo que había Ganado en la guerra Cuyo nombre Significa primeramente Rey de justicia Y también Rey de Salem Esto es Rey de paz Sin padre Sin madre No es bíblico Que digamos María La madre de Dios Podemos decirlo En algún contexto Porque Jesús Es la plenitud De la edad Es Dios Pero no podemos decir Que de María Siendo ella mujer Descendiente de Adán Quiero decir Con principios De días Creación Pueda contener Al infinito Al eterno Que está manifestándose En este contexto Desde su Posición sacerdotal En Cristo Está toda la plenitud De lo creado Por eso Él se mueve Sacerdotalmente Se mueve Proféticamente Se mueve Como dijo Alguna vez Alguien En todos los temperamentos Pero sin pecado Colérico Sanguíneo Melancólico El flemático Una plenitud De lo hecho Por Dios En perfección Como lo hacía En favor de la humanidad En el principio Con Adán Y con Eva Hasta que vino El pecado Y se necesita Religar Al hombre Con su creador Aparece El sacerdote Un sacerdocio eterno Y así como eterno Sin principio Por eso dice Sin padre Sin madre Continúo Sin genealogía Habíamos dicho Que Jesús tenía Genealogía Porque nació Pero la deidad No tiene genealogía Porque la deidad No tiene principios De días Es Dios Que ni tiene Principio de días Ni fin de vida Sino hecho semejante Este sacerdocio Es trasladado A lo que es El verbo Del principio El hijo de Dios Este sacerdocio Hasta cuando permanece Para siempre Y los que nos acercamos A Dios Por ese sacerdocio Hasta cuando Es nuestra esperanza De vida Para siempre Es un linaje Lo que Dios Se quería proveer Cuando envía A su hijo En carne Un nuevo linaje Vamos a hablar De los para que Nació Jesús Continúo Para que se cumplan Las profecías Isaías Desde el Génesis Ha anunciado Cuando le decía A la mujer De tu simiente Pondré la amistad Entre tu simiente Le decía a la mujer Y la simiente De la serpiente Hermana No le digas Una llamada A tu marido Serpiente Verdad Entre paréntesis Y nomás ¿Por qué Entre la simiente De la serpiente Los nacidos De Adán Todos somos pecadores Y tenemos La semilla De la mentira Y del homicidio Desde el principio Trasladándose Lo vamos a leer Enseguida en Romanos ¿Y por qué le dice De tu simiente A la mujer Porque no Iba a participar Una semilla De hombre No iba a participar El esperma De ningún varón Sino que el Espíritu Santo Iba a ser El que iba a venir Y va a reposar Sobre el óvulo Y es muy importante Que sea Sobre el óvulo De una mujer Porque aunque Es la plenitud De la deidad Es 100% Hombre Pero la mujer Fue engañada Y el hombre En su responsabilidad Pecó deliberadamente Dios le decía Hermanas Cuidado Dios le decía Por cuanto oíste La voz de tu mujer Y comiste del fruto Que yo te dije Mi voz La voz de Dios No es que tenía Que leer un libro La voz de Dios Yo te dije Mandando No comerás de él O sea que tu voz Hermana Tiene fuerza Adán puso primero La voz de su mujer Antes que la de Dios Ya fue mordida Por la serpiente Pero el hombre Era responsable Repito El hombre Era responsable Porque fue formado Primero En Adán Estaba toda La creación Hasta Eva En Cristo Así como Estábamos En los lomos De Adán Vos y yo En Cristo Estábamos Todos los que vamos A ser añadidos A la vida eterna Desde antes De la fundación Del mundo Y la profecía Era de tu semilla Mujer Va a venir uno Anunciando Isaías lo decía En 7.14 Lo leo Por tanto El Señor mismo Os dará Señal He aquí la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamarán Su nombre Emanuel Que significa Dios Con nosotros Literalmente Ahí en Isaías 35.4 Dice Dios vendrá A vosotros Para salvarnos Isaías 35.4 Dios Conazos 9 Conazos 9 Dice La salvación Es de Dios No hay otra forma En que podamos Ser salvos Si no fuese Por la participación De Dios ¿Y por qué Y por qué Tuvo que hacerse Y pensar Y pensar Meditar Es muy glorioso Pero quiero leerlo Hoy Perdón En esta versión Y sacarle provecho A este lenguaje Que es un lenguaje Así bien nuestro Bien actual Que dice Cuando Adán pecó El pecado entró En el mundo Hay una figura Cuando Abraham Diezmó Diezmó Su ancestro Abraham Tenía que nacer Isaac Jacob Y después Iban a venir Levi Y sus hermanos Hay una responsabilidad Como una vez Enseñó Una cabeza federal Y lo que hace La cabeza Afecta A todos Los que están Bajo esta autoridad O ese linaje Cuando Adán pecó El pecado Entró En el mundo Porque ni vos Ni yo No nacimos Por arte de magia Un hombre Fecundó Un óvulo En el vientre De nuestra madre Y acá estamos Literalmente Procedimos De un hombre Que usó La simiente De la mujer Para fecundar Alguien a su imagen Mi hija Rebequita Me pregunta Y yo estaba en vos Papá Vos estabas en mí Mi amor Por eso Sos hermosa Y yo te puse En la panza Y como es eso Esa es otra clase Después tenemos Que hablar de eso Como se le instruye Al niño Porque si vos No le enseñas Al niño Dos cositas O estás contaminado O no entendés El privilegio Que tenés De preparar Sus corazones Para leche Nupcial Un regalo De Dios Pecó Adán El pecado Pasó al mundo El pecado De Adán Introdujo La muerte De modo Que la muerte Se extendió A todos ¿Por qué A todos Porque todos Hemos pecado Es cierto La gente Ya pecaba Antes De que Se entregara La ley Esta figura Es muy importante Porque viene la ley ¿Para qué viene la ley? Para que se haga Justicia Pero no Se la tomaba En cuenta Como pecado Porque todavía No existía Ninguna ley Para violarla Sin embargo Desde los tiempos De Adán Hasta los de Moisés Todos murieron ¿Qué es lo que Está queriendo decir? Evidencia De pecado Incluso Los que no Desobedecieron Un mandamiento Explícito De Dios Como lo hizo Adán Él pecó Deliberadamente Le dijo No comerás Yo ya veo Allá Ahí la mano De Adán Cuando Eva Es así Seducida Por la serpiente Con que Ningún árbol No puede comer Así Cuando vos Entras en el cristianismo Parece lo que Vas a hacer El más triste De todos los seres Humanos Mentira Este es el gozo Eterno De salvación El que tenemos Cierto Es difícil Caminarlo Somos seducidos También Y aparte Tenemos la tendencia De Adán Y Eva Que le responde Porque dije Se ve la mano De Adán No dijo De todos los árboles Sino de aquel No podemos comer Ni tocar Obligalmente Cuando Dios Le habla a Adán Le dijo No vas a comer No le dijo No vas a tocar Yo ya le veo Nomás a Adán Por las dudas Eva No vaya a que ni tocar Luego le dijo Por las dudas El tema Era no comer Y que le dijo La serpiente No moriréis Pero desde Adán Todos morimos Continúo Sin embargo Desde los tiempos De Adán Hasta ahora Dice Todos murieron Incluso los que no Desobedecieron Un humanamiento Explícito Perdón Como lo había hecho Adán Ahora Adán Es un símbolo Habíamos hablado Una representación De Cristo En Adán Estaba contenida Toda la humanidad En Cristo Están contenidos Todos los salvos Quien Aún Tiene que vivir Leo bien En Adán Es un símbolo Una representación De Cristo Quien aún Tiene que venir Pero hay Una gran diferencia Entre el pecado De Adán Y el regalo Del favor Y merecido De Dios De la gracia Pues El pecado De un solo Hombre Atiendan Adán Trajo muerte A muchos Pero Aún más grande Es la gracia Maravillosa De Dios Y el regalo De su perdón Para muchos Por medio De otro Hombre Jesucristo Y el resultado Del regalo Del favor Y merecido De Dios Es muy diferente De la consecuencia Del pecado De este primero Cuando Adán Peca En el contexto Que Adán Se encontraba Él era Creación De Dios Y su pecado Trae muerte La consecuencia Del pecado Para toda Su descendencia Adán Era Como decíamos Imagen Del que se hizo carne En que sentido Adán Era sin pecado Adán No tenía Conjupiscencia Él no tenía Conjupiscencia Él era Absolutamente Sin mancha Si él decía Esto Señor Dios Comió 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 Y sé que las Consecuencias Tienen que venir Pero es Mi mujer Que su castigo Venga sobre mí Ok Adán Vamos a hacer Justicia Y Dios Lo golpeaba De muerte Como en Isaías 53 Cargaba Sobre Adán El pecado De su mujer La que había Procedido De él La muerte Le iba a retener Adán No Porque Dios Iba a ser Injusto Pero Adán No le podía Salvar ¿Saben por qué? Porque la salvación Es de Dios Dios Se tuvo que hacer Hombre Adán No era Dios Aunque Dios Estaba preparando En la descendencia Adán Un linaje Espiritual Para eso Nació Jesús Continúo Aquí en Siempre acá En la carta A los romanos Pues el pecado De Adán Digo Llevó Llevó a la condenación Pero el regalo De Dios Nos lleva A ser Hechos Justos A los ojos De Dios A pesar de que Somos culpables De muchos pecados Pues el pecado De un solo hombre Este es Adán Hizo que la muerte Reinara sobre muchos Pero aún más grande Es la gracia Maravillosa de Dios Y el regalo De su justicia Porque todos los que Lo reciben Vivirán en victoria Sobre el pecado Y la muerte Por medio De un solo hombre Este es Jesucristo Así es Un solo Pecado De Adán Trae condenación Para todos Pero un solo Acto De justicia De Cristo Trae una Relación Correcta Con Dios Ya no somos En nuestra Restitución Relacional Con Dios Ya no somos Creación De Dios Somos el linaje Según Jesús Somos hijos De Dios En el unigénito Continúa diciendo Por un solo Por uno solo Que desobedeció A Dios Muchos pasaron A ser pecadores Pero por uno solo Que obedeció A Dios Muchos Serán Declarados Justos Para que Nace Jesús Para que Dios Sea Justo En que sentido En que puedas Tener vida eterna Hizo justicia Él es el justo Y el que nos justifica Nació Por un aspecto Legal Una promesa Desde el Génesis Anunciado En favor De Adán y Eva Cuando declaraban Que iban A ser cubiertos Por la mano De Dios Figura de esa Piel de animal Sacrificado Para que la desnudez La vergüenza Figura del pecado De Adán y Eva Sea cubierto También Hablemos de otro aspecto Tantas cosas Pudiésemos decir Tengo todavía unos minutos Hasta las nueve Para decir Jesús nació Para que sea Él El intercesor Y el mediador Primera carta A Timoteo Capítulo 2 Versículo 5 Se ubican ahí Rápido conmigo Primera carta Timoteo 2 5 Dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Recuerden a Melquiseded Jesucristo Hombre Él nació Para ser nuestro mediador Nuestro intercesor También Podemos decir Que Dios Envió a su hijo En carne Primera carta De Juan Vayan Vayan conmigo Capítulo 3 Versículo 8 Que dice El que practica El pecado Es del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto apareció Para seguir el hilo De la predicación Para esto Se hizo hombre El hijo de Dios Jesús Nació Para deshacer Las obras Del diablo Decirle al que está A tu lado El diablo Estará derrotado Decirle por favor Jesús Nació Hay que festejar Eso hermanos Para eso apareció También Cuando Jesús Era Vayan al evangelio De Juan Donde va terminando Capítulo 18 Él está siendo Interrogado Por Poncio Pilato Jesús Nació Para esto Capítulo 18 Versículo 37 Yo La segunda parte Del versículo Para esto He nacido Dice Jesús En medio del interrogatorio Y para esto He venido Al mundo Para dar testimonio A la verdad Pudiéramos decir Literalmente Nació la verdad El linaje De Adán Nace en mentira Porque Satanás Miente del principio No morirás Y el linaje De Adán Habla De que Dios Dijo verdad Porque todos Morimos Pero el que vino Del cielo Se hizo hombre Y marcó un antes Y un después En la historia De la humanidad Y el evento De su existencia Se puede ver En nuestras sociedades En las constituciones De nuestra nación Ese dejó La tumba vacía Como dice Redimidos Capítulo tanto En la tumba De Mahoma Están los huesos De Mahoma En la tumba De Buda Están los huesos De Buda El antes Y el después Es de aquel Que nació Murió Y resucitó Ese es tu Dios Él vino Para deshacer Las obras Del diablo Él vino Para darnos A conocer La verdad Él trae La revelación De quien es El Padre De Dios O sea Un poco Hasta el capítulo 14 Ahí versículo 9 Juan 14 Versículo 9 Dice Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Dios hecho hombre Le dice Y no me has conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto Al Padre Jesús Encarnado Es la revelación Del Padre Es más Todo aquel Que niega Que el vino El Cristo Vino En carne Es del Anticristo La luz No está En esa persona Aunque sea Un ángel Es un ángel Que se puede Disfrazar De luz Pero es Inmundo Jesús Se hizo Carne Esta parte Me encanta A mí me encanta Me enamora Para decirme Que me ama Que me ama Esto es algo Muy personal No está En la mano Del predicador El predicador Es como El que sale A sembrar La semilla En el campo Depende De tu corazón El Juan 3 y 16 De tal manera Amó Dios al mundo Depende De tu corazón Que ahí Esa parte De la Biblia Diga De tal manera Dios Me amó Que envió A su unigénito Para que no me pierda Sino que yo tenga Vida Eterna No traslada De una posición Que es radical ¿Por qué digo Que es radical? Porque si nacemos En la verdad Hermanos No podemos decir Todos los caminos Conducen a Roma Es un refrán Que tenía que ver Con un contexto Antes en Europa Y también hasta Asia Estaba La parte occidental De Asia Estaba ahí Porque todos los caminos Conducían ¿Verdad? ¿Y en qué sentido Se usa ese refrán Antiguo? Todas las religiones Llevan al mismo Dios Es mentira El único mediador Habíamos leído En la carta Timoteo ¿Quién es? 2.5 Jesucristo El apóstol Pedro Delante del Sanedrín Delante del pueblo judío Jesús dijo La salvación viene Por los judíos Ellos son los administradores De las profecías Que se cumplieron En él De la ley Que hace Que nos dice Necesitamos De aquel profetizado Para ser salvos Le decía A ellos A ellos Le decía Hay un solo nombre Bajo el cielo Dado Dado A los hombres Les querían matar Hermanos No lo hicieron Porque aquel Que tenía 40 años Pidiendo limosna Porque era un hombre De esa dama Más o menos Estaba inválido Estaba bailando Hermanos Y el pueblo Vio Y tenían miedo Del pueblo Le decía Juzguen ustedes Si tenemos que obedecer A los hombres O a Dios Es una fe radical Ellos Al precio de su vida Estaban queriendo Que sean salvos Hermanos Así se dirigen Como llamando A los huesos secos Que se despierten Es Jesús Hecho hombre Nuestro Mesías Hablaba él Como judío Nuestro Mesías Prometido Desde el Génesis Dios se glorificó En él Levantándolo De la tumba A Esteban No lo pudieron Escuchar hermanos Se tapaban El odio Lo sacaron Para matarlo Afuera De la ciudad Todo eso sucedía Porque se hizo Hombre Porque nació Nos estaban discutiendo Si iba a nacer Un pesebre Un arbolito Nació Murió Y resucitó Para traernos La verdad Para deshacer Las obras del diablo Para unirnos Con Dios En un sacerdocio Que es desde antes De toda la creación Para revelarnos Al Padre Para decirnos Que nos ama Tito 2 Para que nació Jesús Tito 2 Versículo 13 Aguardando la esperanza Bienaventurada Y la manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Aleluya Gran Dios Y Salvador Jesucristo Él también Nació Para humillarse Filipenses Esta es la parte Que de repente De nuestra humanidad No es que nos da Tanto gusto Pero es la hoja De ruta De la victoria Es la hoja De ruta De la glorificación Somos sembrados Corruptos ¿Qué quiere decir eso? Nos van a enterrar Como descendientes De Adán Pero somos cosechados En gloria Nos vamos a levantar Como descendientes De Jesús Cuerpo glorificado Jesucristo Es primicia De lo que a vos Y a mí Nos toca para siempre Es un antes Y un después Para eso nació Fíjense lo que dice Filipenses 2 Versículo 5 Y es la invitación Para que podamos Verdaderamente Vivir A aquel que vino Y se hizo hombre Haya pues en vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse No dijo No me van a quedar Nomás acá Tu diestra Padre Es un evento Que no va a entrar En nuestra humanidad Al poder dimensionarlo Dice Se despojo De su Deidad Eso no dice La Biblia Él no puede Dejar de ser Dios Porque simplemente No sería Dios Dios es El que fue El que es Y el que ha de venir El Eterno Por eso La carta colosense Dice La plenitud De la Deidad Vino corporalmente Por eso Él dice Yo tengo autoridad Para poner Mi vida Hablo como hombre Vos puedes poner Tu vida Por alguien que amas Pero no vas A resucitar Tengo autoridad Para volverla A tomar Dice Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Y estando En condición De hombre Se humilló Desde su nacimiento Se nota hermanos En un pesebre Al que se humilla Dios le levanta Al soberbio Dios le resiste Él nació Para ser el autor Y el consumador De nuestra fe Él es la hoja De ruta a seguir Él nunca Va a pedirnos algo Que Él no hizo primero Se hizo obediente Hasta la muerte Leamos Se humilló Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Por lo cual Dios también Lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo Nombre Para que en el nombre De Jesús Aleluya hermanos Hoy año 2020 Se doble toda rodilla De los que están En los cielos Y en la tierra Y debajo De la tierra Salmos Dice 82.6 Ya lo voy a decir Así rápido Porque se me fue el tiempo Le pido disculpas Dice Ahí en ese contexto Dioses sois A Jesús lo querían Apedrear ¿Saben por qué Lo querían apedrear? Ahí en el evangelio De Juan Capítulo 10 Versículo 33 Ahí dicen ¿Por qué Lo querían apedrear? Porque se hacía Igual a Dios Y Jesús le decía Yo soy la profecía Cumplida Y en mí Dios se va Nos dice así En ese contexto ¿Verdad? Pero lo estamos Explicando Porque eso fue Lo que aconteció Y la Biblia dice Que en el Mesías Dios iba a proveer Un linaje espiritual Anunciado ya A vuestro padre Abraham Como las estrellas Del cielo ¿Acaso no dice Los salmos Dioses Sois? El apóstol Pedro Lo enseña De esta manera Este pasaje Si quiero leerlo El último Vamos a la carta Del apóstol Pedro La segunda carta Me encanta Y lo querían apedrear ¿Por cuál de mis obras Me queréis apedrear? No te queremos apedrear Por ninguna De tus obras Sino porque te haces Igual a Dios ¿Quién es el padre De mentira? Satanás ¿Quién es el príncipe De paz? El que vino A traer testimonio A la verdad Jesús Él no anduvo Con divagues Él no hubo Cosas ambiguas Te haces Igual A Dios No te queremos Pero para los que Hemos abierto Nuestro corazón Como dijo Alguien Por ahí Alguna vez No para que Jesús Nazca nuestro corazón Sino para que Nosotros Nazcamos El nuevo nacimiento A la imagen De Jesús Pero si abriste Tu corazón A Él Verdaderamente Y entró contigo Y cenó contigo Esto es gloria Que del cielo Se derrama Sobre tu mente Y sobre tu corazón Esto es poder De Dios Para que ni siquiera La muerte Te pueda mover Los firmes Pasos de obediencia Como ha sucedido A lo largo De la humanidad Con lo que Has nacido En esta esperanza En esta naturaleza ¿A qué naturaleza Me refiero? Y termino Con el apóstol Pedro Segunda carta Capítulo 1 Versículo 3 Como todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido Dadas Por su divino poder Mediante El conocimiento Lo que estamos hablando Es conocimiento De Dios Conocimiento De aquel Que nos llamó Por su gloria Y excelencia Por medio De las cuales Nos ha dado Preciosas Y grandísimas Promesas Para que Por ellas Llegaseis A ser Participantes De la naturaleza Divina Literalmente Hijos De Dios Juan 1 12 Dice A los que creen En su nombre A los que le recibieron Se le dio potestad De ser Hechos Hijos De Dios Los cuales No nacen Por voluntad De sangre Ni de carne Ni de varón Ellos nacen Por voluntad De Dios En Cristo Estábamos Nosotros Para ser Dado a luz Y hoy Por la fe Este Entendimiento Y este Conocimiento Te tiene que llevar A vivir Como Cristo Como verdadero Genuino Participante De su naturaleza Participante De la naturaleza Divina Y como es esto Habiendo Huido De la corrupción Que hay En el mundo A causa De la Conscupiscencia Que heredamos De Adán Vosotros También Poniendo Toda diligencia La alabo Al Señor Que viniste Ser diligente Buscarlo Poniendo Toda diligencia Por esto Mismo Añadid a Vuestra Fe Virtud Y a la Virtud Conocimiento Y al conocimiento Sometete Dominio Propio Y al Dominio Propio Viene Guerra Paciencia Y a la Paciencia En medio De que Esperamos Que otros También Se conviertan Bajo La Longanimidad De Dios Piedad Y a la Piedad Vienen Los hermanos Afecto Fraternal Otros Nacidos De Cristo No Simplemente Descendientes De Adán Y hace Afecto Fraternal Vivir Correctamente Vestidos No el traje Y la corbata Vestidos Del amor De Cristo Nos ponemos En pie Jesús Nació ¿Querés Festejar La Navidad? No comas De más El reino De Dios No consiste En comida Y bebida La gracias La gracias Por esa mesa Que seguramente Va a estar servida Nuestro pan De vida Descendió Del cielo Los que comieron El maná Perecieron Pero vos y yo Vida Vida eterna Él adereza Mesa Delante De nosotros Lo hace En presencia A nuestros Angustiadores Ungió Nuestra cabeza Con naturaleza Divina